Hola, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Mayra, muchas gracias por acompañarme a este nuevo video en el cual voy a estar limpiando aquí mi cocina, no está muy tirada, simplemente pues voy a recoger lo que está aquí en la mesa y voy a limpiar la estufa, así que espero que me puedan acompañar, que ustedes se tomen su cafecito, su tecito, mientras me ven, espero que también este video las pueda entretener un rato y mientras hoy estaba en la tienda fui a comprar un poco de comida y acá donde yo vivo el clima estaba un poco feo, así que ese día en particular estaba muy frío y estaba lloviendo y yo me encontraba en la tienda de comida comprando un poco de mandado y me topé con estas sopas maruchan y tenía yo bastantes años que no me comía una, en México recuerdo que las comía más seguido, así que cuando las vi no me pude resistir, el clima no ayudaba y decidí traerme para comer, ahí me supieron tan tan ricas, si ustedes alguna vez las han probado, por favor déjenme saber en los comentarios y también por pura curiosidad que tan seguido ustedes se las comen, yo pensé que a Sofía no le iba a gustar porque ella nunca ha probado nunca le había dado yo sopa de esa, no hombre y cuando la probó pues le encantó, ella quedó encantadísima con esa sopa, pero bueno yo creo que las voy a dejar aquí un rato para que sigan disfrutando de este video y las veo un poquito más adelante, también ahorita que de una vez les voy a decir voy a estar lavando la fruta que traje, es poquita fruta y regularmente yo la lavo con agua y le echo bicarbonato y le echo también vinagre de comida, pero en este día en particular no tenía bicarbonato, así que simplemente la lavé con agua, anteriormente ya las he lavado con agua y le echo puro vinagre, pero como que he sentido como que la comida se me echa a perder más fácilmente, así que cuando no tengo bicarbonato mejor no le echo tampoco ni el vinagre y simplemente la lavo con pura agua, espero que no las haya rebrujado, pero bueno las miro un poquito más adelante y 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